El profesor Hiroshi Ishiguro, renombrado investigador japonés, sorprendió al mundo con su más reciente creación, Minami, un robot humanoide femenino. Presentada en el Centro Comercial Takashimaya en Osaka, Minami no es solo una maravilla tecnológica, sino una revolución en la experiencia de compra. Equipada con sistemas avanzados de reconocimiento facial y de voz, Minami interactúa naturalmente con los visitantes, reconociendo y respondiendo a emociones. Esto añade un toque humano a las interacciones, haciendo la experiencia de compra más personal y envolvente. La creación de Minami forma parte de una investigación más amplia del profesor Ishiguro sobre robots humanoides capaces de interacción social. Este estudio no solo mejora el diseño y la funcionalidad de futuros robots, sino que también nos ayuda a entender mejor el comportamiento humano y nuestras reacciones a la interacción con máquinas. En la ciudad china de Dalian, el Museo de Ciencia y Tecnología X-Future presenta una colección fascinante de robots humanoides que personifican algunas de las mentes más brillantes de la historia. Imagina conversar con Pablo Picasso sobre arte, discutir teorías científicas con Albert Einstein o explorar filosofía con Confucio. Todo esto es posible gracias a estos avanzados robots. Para recrear las expresiones faciales y manierismos de estas figuras históricas, los especialistas analizaron meticulosamente grabaciones de vídeo, garantizando una representación auténtica. La combinación de robótica humanoide, holografía 3D y elementos interactivos atrae a más de 200.000 visitantes anualmente, convirtiendo el museo en un centro de innovación y educación. Además de entretener, estos robots también desempeñan un papel crucial en la educación. En clubes de robótica, asisten a los profesores en clases de programación, introduciendo a jóvenes mentes en los fundamentos de la tecnología robótica de una manera envolvente e inspiradora. La Actroid Sakura, desarrollada por la empresa japonesa Kokoro en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación en Telecomunicaciones Avanzadas, representa la cúspide de la tecnología robótica humanoide. Con una apariencia impresionantemente realista y capacidades avanzadas, Sakura está redefiniendo los límites de la interacción entre humanos y máquinas. Equipada con más de 40 actuadores neumáticos, Sakura puede realizar una amplia gama de movimientos y expresiones faciales que imitan con precisión las emociones y comportamientos humanos. Su sofisticado sistema de control le permite responder al entorno e interactuar con las personas en tiempo real, creando experiencias verdaderamente inmersivas. Las aplicaciones de la Actroid Sakura son vastas, desde servicios de atención al cliente hasta demostraciones educativas y científicas. Representa un paso significativo hacia un futuro donde robots y humanos coexisten y colaboran de maneras cada vez más naturales e intuitivas. La startup Houston Mechatronics ha revolucionado la exploración submarina con el Aquanaut, el primer robot transformador submarino del mundo. Diseñado para operar a profundidades de hasta 300 metros, el Aquanaut es una maravilla de la ingeniería, combinando las capacidades de un submarino autónomo con la versatilidad de un robot manipulador. Destinado principalmente a trabajos en plataformas de petróleo y gas en aguas profundas, el Aquanaut puede viajar autónomamente por distancias de hasta 200 kilómetros. Equipado con una cámara estéreo, un sensor 3D y un sonar puede navegar con precisión en entornos submarinos desafiantes. Lo que hace al Aquanaut verdaderamente único es su capacidad de transformación. En solo 30 segundos puede convertirse de un submarino aerodinámico en un robot con dos brazos manipuladores. Estos brazos, equipados con sensores de presión y pinzas especializadas, pueden realizar tareas complejas como operar válvulas y manipular herramientas. Alimentado por una batería similar a las usadas en coches eléctricos, el Aquanaut representa un avance significativo en la exploración y mantenimiento submarino. Houston Mechatronics ya planea una versión futura capaz de operar a profundidades de hasta 3.000 metros, potencialmente revolucionando operaciones en el Golfo de México y más allá. Inspirado en la criatura mitológica, el robot Centauro es una innovación revolucionaria en el campo de operaciones de búsqueda y rescate. Desarrollado por una colaboración entre la Universidad de Bonn y el Instituto Italiano de Tecnología, este robot de 1,5 metros de altura y 93 Kio es una maravilla de la ingeniería moderna. El diseño único del Centauro combina la estabilidad de cuatro patas con la versatilidad de ruedas. Esto le permite navegar por terrenos difíciles, escalando obstáculos cuando es necesario o moviéndose rápidamente en superficies planas. Su torso está equipado con dos brazos robóticos altamente adaptables, capaces de manipular una variedad de herramientas dependiendo de la situación de rescate. Construido con aleaciones metálicas ligeras y componentes impresos en 3D, el Centauro es tanto robusto como ágil. Su batería ofrece 2,5 horas de operación continua, haciéndolo ideal para misiones de rescate prolongadas en entornos peligrosos. La capacidad del Centauro de levantar objetos pesados y navegar por terrenos desafiantes lo convierte en una herramienta inestimable en escenarios de desastre, donde puede acceder a áreas demasiado peligrosas para humanos. Yaskawa Electric, líder global en robótica industrial, ha dado un salto significativo en la automatización doméstica con el SmartPAL7. Este robot innovador combina operación autónoma con control remoto, utilizando el sistema de captura de movimiento Kinect de Microsoft. El SmartPAL7 está equipado con tecnología de punta, incluyendo una cámara estéreo giratoria, sensores infrarrojos y giroscopios en sus partes móviles. Esto le permite navegar con seguridad en entornos domésticos, interactuando de forma inteligente con objetos y personas. Una demostración impresionante mostró a un operador en Tokio controlando remotamente el SmartPAL7 en Fukuoka, a cientos de kilómetros de distancia. El robot fue capaz de realizar tareas domésticas como recoger juguetes del suelo y colocarlos en una caja, traduciendo movimientos simples del operador en acciones complejas y precisas. Esta tecnología abre posibilidades fascinantes para cuidados a distancia, permitiendo que familiares o cuidadores asistan a personas mayores o con movilidad reducida en sus tareas diarias, incluso estando físicamente distantes. El mecanismo tripterón representa un avance significativo en el campo de los mecanismos paralelos. Compuesto por tres patas cinemáticamente idénticas y una plataforma de movimiento, el tripterón ofrece una precisión y eficiencia sin precedentes en operaciones tridimensionales. Una de las principales ventajas del tripterón es su capacidad de minimizar errores acumulativos, un problema común en mecanismos más tradicionales. Esto resulta en un área de trabajo expandida y una precisión notablemente alta, haciéndolo ideal para aplicaciones que requieren movimientos extremadamente precisos. La fabricación del tripterón, utilizando tecnologías de impresión 3D, no solo reduce errores de montaje, sino que también permite una estructura compacta y altamente personalizada. Esto lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y científicas, desde manufactura de precisión hasta instrumentos científicos avanzados. La excavadora Menzimok, desarrollada por la empresa suiza Menzimok AG, es una verdadera maravilla de la ingeniería, diseñada para operar en los terrenos más desafiantes e inaccesibles. Esta excavadora andante redefine los límites de lo que es posible en términos de maquinaria de construcción. Lo que hace a la Menzimok verdaderamente única son sus cuatro soportes telescópicos independientes. Estos permiten que la máquina se adapte a prácticamente cualquier terreno, manteniendo la estabilidad incluso en inclinaciones de hasta 45 grados. Esta flexibilidad permite que la Menzimok opere en lugares donde excavadoras convencionales simplemente no podrían llegar. Con modelos que varían de 115 a 157 caballos de potencia, la Menzimok no solo es ágil, sino también extremadamente poderosa. Dependiendo de la configuración, puede levantar cargas de hasta 3.000 kilos, rivalizando con máquinas mucho más grandes en términos de capacidad de trabajo. El sistema hidráulico avanzado de la Menzimok permite la utilización de una amplia gama de accesorios, desde cubos estándar hasta martillos hidráulicos y plataformas de perforación. Esto la convierte en una solución versátil para una variedad de tareas de construcción, desde excavaciones en terrenos montañosos hasta trabajos de mantenimiento en pendientes empinadas. La Menzimok no es solo una herramienta de construcción, es una demostración del poder de la ingeniería innovadora para superar desafíos ambientales extremos. Su capacidad de operar en lugares anteriormente considerados inaccesibles está abriendo nuevas posibilidades para proyectos de construcción e infraestructura en todo el mundo. Estas innovaciones representan solo la punta del iceberg en el vasto océano de posibilidades que la robótica y la automatización ofrecen. Desde asistentes de compras humanoides hasta transformadores submarinos, desde robots históricos educativos hasta máquinas de construcción que desafían la gravedad, estamos presenciando una revolución tecnológica que está remodelando nuestra interacción con el mundo a nuestro alrededor. Cada una de estas invenciones no solo resuelve problemas específicos, sino que también abre puertas a nuevas aplicaciones y descubrimientos. Nos muestran un futuro donde la línea entre lo humano y lo mecánico se vuelve cada vez más tenue, donde las máquinas no son solo herramientas, sino socios en nuestro viaje de progreso y exploración. A medida que avanzamos, es crucial considerar no solo las capacidades técnicas de estas innovaciones, sino también su impacto ético y social. ¿Cómo integraremos estas tecnologías en nuestras vidas diarias? ¿Cómo cambiarán la naturaleza del trabajo, de la educación e incluso de las relaciones humanas? Estas son preguntas que todos nosotros como sociedad necesitaremos abordar. Pero una cosa es segura. El futuro de la robótica y la automatización es brillante, lleno de posibilidades emocionantes y desafíos estimulantes. Ahora, nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál de estas innovaciones te ha llamado más la atención? ¿Cómo imaginas que podrían impactar tu vida o tu campo de trabajo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si este contenido ha ampliado tus horizontes y agudizado tu curiosidad sobre el futuro de la tecnología, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un like. Juntos, continuaremos explorando las fronteras de la innovación y descubriendo lo que el futuro nos depara. Hasta el próximo vídeo, donde nos sumergiremos en más maravillas tecnológicas.